Existen muchos países que hablan en español y que tal vez no lo sabías. Como quizás ya sabes, el español es uno de los idiomas más hablados e importantes del planeta, el cual adquiere cada vez más importancia y más número de hablantes cada año. Entonces, ¿cuáles son esos países? Primero tenemos a Marruecos. Este país africano de unos 40 millones de habitantes y cuyo idioma oficial es el árabe, su territorio fue de dominio español por muchos años. A esto suma la gran cantidad de marroquíes que viven habitualmente en España, haciendo que el idioma español sea conocido por lo menos a nivel básico por la mayoría de la población del país, más notable en la parte norte de Marruecos. Ahora tenemos Aruba. Aruba es una isla autónoma que forma parte del Reino de los Países Bajos, situado al sur del Mar Caribe. Aunque el idioma oficial es el neerlandés, conocido como holandés, si se considera el número total de hispanohablantes, la cifra aumenta aproximadamente unos 93.500, lo que equivale al 85% de la población. Aruba también fue colonizada por España durante casi todo un siglo, desde el 1499. Ahora tenemos a Filipinas, país ubicado al sudeste asiático con una población de casi 106 millones de habitantes. Este conjunto de islas ubicadas en el Océano Pacífico fueron colonia de España hasta hace algo más de un siglo, haciendo que todas las lenguas importantes de Filipinas tengan al menos 2.000 términos españoles. Pese a la influencia masiva del inglés, el Instituto Cervantes de Manila estima que alrededor de 2 millones de personas todavía hablan español como lengua materna o secundaria en el país. Ahora tenemos a Gibraltar, territorio británico de ultramar que cuenta con algo más de 33.000 habitantes. Aunque su lengua oficial es el inglés, Gibraltar tiene a la mayoría de su gente hispanohablante, unos 22.000, lo que equivale al 77.3% de la población, ya sea por los nativos que conocen el idioma o por el hecho de que casi todos los empleados del lugar son españoles, que provienen principalmente de la provincia de Cádiz. Ahora tenemos a Belice, un país entre México y Guatemala, es el único país de Centroamérica cuyo idioma oficial es el inglés, pero casi 94.000 personas, lo que equivale a un 46% de sus habitantes, hablan español. Ahora tenemos Guinea Ecuatorial, es un país africano de 1.2 millones de habitantes y que está ubicado en el centro del continente negro. El mismo formó parte de las colonias españolas, causando que todavía cuente con el español como idioma oficial, siendo practicado por más del 90% de su población y el 74% lo habla de forma nativa. Y este quizás te sorprenda un poquito. Canadá. Con 36.9 millones de personas con dos lenguas oficiales, el inglés y el francés, el español es la tercera lengua más hablada, 1.24%, lo que equivale a 439.000 personas. Esto es debido en gran parte a su población latina de origen colombiano y salvadoreño. Y por último, pero no menos importante, Argelia. El nombre oficial de este país africano es República Argelia Democrática y Popular. En la actualidad, unas 150.000 personas hablan español, ya sea de un modo no nativo o con ciertas limitaciones. Debido a que en el siglo XVI, los españoles arriban a estas tierras. Y con esto hemos concluido. Espero que te haya gustado el material. No olvides suscribirte, comentar y regalarme un precioso like. Hasta un nuevo video. Chao.